Hola, yo soy el Dr. Boschnik. Este paciente tiene keratocono y está...el va a hablar español. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro. Vengo todos los años al Dr. Boschnik. Como él dijo, tengo un problema de keratocono y honestamente siempre encuentro la solución correcta para mis ojos. Realmente es un problema que me tenía preocupado, pero hace ya casi 5 años que me atiendo con él y estoy totalmente conforme y lo recomiendo absolutamente. Muchas gracias.